Para toda mi gente, ven, chicos, me he emocionado. Estoy sufriendo una pena, un holocausto y amor, como nunca te has sufrido. Por amar a una mujer, con todo mi corazón, y no cierro si por eso, mi sol. Estoy sufriendo una pena, un holocausto y amor, como nunca te has sufrido. Por amar a una mujer, con todo mi corazón, y no cierro si por eso, mi sol. De todo el mundo lo acepta, el hombre no le avisa, no me avergüenza decirlo. Que vivo para quererla, que vivo y para quererla, para quererla yo vivo. Y si por su amor yo vuelo, para quererla yo vivo. Cuando uno ama a una mujer, hasta se pide el río, así se lo pide que está por ahí, me dejé. ¿Y cómo te hacía que mi gente con la coa? ¿Cómo te hacía? Y puede tanto que verla, malvite mi corazón, resentimiento ni olvido Por tu amor verdadero, conoce para distancias y reconoce el camino Después de tener un abrazo, malvite mi corazón, resentimiento ni olvido Por tu amor verdadero, conoce para distancias y reconoce el camino Solo Dios con su poder, podrá sentarte tu amor, que me derrumbe el signo Que viva para quererla, que viva para quererla, para quererla yo vivo Y si por tu amor yo muero, para quererla yo vivo Solo Dios con su poder, podrá sentarte tu amor, que me derrumbe el signo Que viva para quererla, que viva para quererla, para quererla yo vivo Y si por tu amor yo muero, para quererla yo vivo Lárame así, carajo, entretelo